A quienes usted ve no es solo un grupo de amigos jugando a la pelota, es el equipo de punta arenas practicando para el torneo nacional de futsal. Campeonato que ya se encuentran disputando, pero que cada vez se les hace más difícil mantenerse. Esto no es por ninguna razón deportiva, sino que por falta de financiamiento. Es en busca de generar ingresos que el equipo ha organizado un bingo. Generar ingresos de algún lado para poder viajar y por el momento la mejor opción fue hacer un bingo virtual, que prácticamente como dice la palabra es virtual, así que puedes comprarlo y jugarlo de cualquier parte de donde estés. Estuvimos buscando hartos auspicios, pidiendo a la gente que nos ayude porque la plata nos está dando, los pasajes están muy caros y los están comprando de un día para otro, pero ahora ojalá nos esté dando flote y que la gente nos pueda ayudar, las empresas privadas que ojalá nos ayuden porque estamos haciendo esto por todos nosotros, por toda la región. El equipo que viene de golear 9 a 5 a Colo Colo ha estado incluso al borde de ausentarse de un partido por los problemas de financiamiento. Estuvo entre las posibilidades el fin de semana anterior que ya se jugó, estaba previsto jugarse ahora la semana que viene, que es del 26-27, pero por temas de la NFP tuvimos que jugar la semana pasada y estuvo cerca de suceder eso, de no presentarnos a los partidos, pero gracias al apoyo de toda la gente pudimos conseguir presentarnos y poder seguir participando en el campeonato. Para participar de este bingo a realizarse este domingo 21 a las 20-30 horas, puede hacerlo comprando un cartón enviando bingo al número en pantalla por 3 mil pesos y estará participando por premios de 100 y 200 mil pesos. El evento se transmitirá a través del Facebook Punta Arenas Futsal.